¿Cuál es la situación de Tostado? Bueno, la situación en el norte de la provincia, en Tostado, concretamente, es preocupante. Con un retroceso de fase, hoy se le consultó al gobernador de la provincia si esto puede darse en otras localidades. Dijo que sí, que claramente se puede dar en otras localidades, el retroceso de fase o el toque de queda sanitario, como algunos lo llaman. Bueno, ¿cuál es la situación de Tostado? Lo vamos a charlar con Leonardo Godoy, responsable del área de salud del Departamento 9 de Julio. Leonardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, por favor, gracias a ustedes por estar atentos. Muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí, es preocupante. Hace más de 20 días que veníamos charlando este tema a nivel comunitario, se dirigió a la comunidad un montón de advertencias desde una conferencia de prensa que vimos de salud. La comunidad hizo caso omiso a esto, siguieron las imprudencias, siguieron las irresponsabilidades, las fiestas clandestinas. Y bueno, obviamente que al llegar los festejos de Navidad y Año Nuevo, sabíamos que el pico iba a ser mayor aún. Y el día sábado, de urgencia, tuvimos que citar al Comité de Crisis Departamental del Departamento 9 de Julio, encabezado por el senador Gramajo, donde se pidió tomar alguna medida política urgente. Urgente porque el sistema de salud estaba en un estrés ya muy grande y a un borde de un colapso y no queríamos llegar a ese punto. Así que a partir de eso se dirigió la nota al Ministerio de Salud, donde llegó rápidamente el proceso de fase el día martes a partir de las cero horas. Bueno, vamos en principio a consultarte cómo está el sistema de salud hoy. ¿Cuál es el cuadro hoy, después de estas medidas? Pero, ¿qué porcentaje de ocupación tienen en las camas críticas? ¿Cómo está la situación hoy en Tostado? No, mira, nosotros ya hace prácticamente dos meses y medio que venimos con una ocupación que varía entre el 70 y el 90%, puedo decirte. Se da de alta o se derivan tres pacientes e ingresan cuatro. Se da de alta tres e ingresan cuatro nuevamente. O sea, siempre vamos estando al límite y es muy rara vez donde estamos aliviados, digamos, en el sistema de salud. Sumándole a todo esto una situación de espera y de nueve meses de estrés permanente. Entonces el personal de salud también ya llega a un nivel de adrenalina demasiado alto. El que no está infectado está con alguna licencia o está con algún parte médico y el que no está aislado. Entonces como que es una sobrecarga continua. Y sumándole a eso las influencias obviamente de la gente. Claro, claro. Específicamente, Leonardo, ¿cuántas camas de unidades críticas tienen Tostado y hacia dónde realizan las derivaciones? Bueno, nosotros no tenemos una terapia intensiva, sino que es una terapia intermedia o camas generales. Estamos con suministro de oxígeno, oxígeno permanente, oxígeno medicinal. Y cuando la situación ya es, digamos, para una terapia intensiva, se deriva. En un principio se derivaba a Rafaela y a Santa Fe. Luego de la situación que vivió obviamente toda la parte céntrica de la provincia, recordemos que vino desde el sur, la parte céntrica se lo afectaba luego, ahora llegó a la parte norte de la provincia, se comenzó a hacer las derivaciones a reconquista. Todo lo que es terapia intensiva. Pero no obstante a eso, dada esta situación crítica, Rafaela y Santa Fe volvió a habilitarnos las derivaciones como para poder tener otra alternativa en caso de urgencia. Doctor Godoy, estábamos viendo justamente un informe de la provincia respecto al porcentaje de positividad en Tostado, que es del 60%. Si uno lo lleva, por ejemplo, a la ciudad de Rosario, que tiene un millón y medio de habitantes, sería algo así como 3.000 contagios diarios en Rosario, que es un montón. Y Tostado tiene un poco más de, usted corríjame, 22.000 habitantes. Es un pueblo grande. No quiero ser peorativo, pero es un pueblo grande. Yo lo conozco a Tostado, además, muchos familiares he tenido en Tostado. ¿Tiene identificado, doctor, cuál fue el momento en el que se dispararon los contagios? ¿Y por qué? ¿Tiene que ver con gente de otros lugares que llegó a Tostado? ¿Tiene que ver con reuniones sociales no permitidas? ¿Y por lo tanto el virus circuló con fuerza? ¿Tiene que ver con alguna relajación? Porque uno supone que esto en Rosario es muy difícil de identificar, lo que se llama la trazabilidad del virus. Pero en una ciudad tan chiquita como Tostado, imagino también que puede ser más fácil detectar dónde y por qué explotó, o explotaron los casos de contagios. ¿Usted tiene identificado un momento, una circunstancia? Sí, los números, la verdad, son exactos. Los números que usted refiere son exactos y son un ejemplo claro del que yo le diría a la Ministra de Salud cuando me refería en números. Un 61% de positividad toda la semana pasada, o sea, de 10 hisopados, teníamos 60 y un poquito más de positividad seguro, 6 daban positivos. Lo comparé también con una ciudad importante como Rosario y le transmití esos números, esos números son exactos. Y con respecto a esto, nosotros lo venimos notando. Fuimos uno de los departamentos que estuvo prácticamente 203 días sin casos. Era uno de los pocos departamentos en la provincia que se mantenía en cero en su comienzo de la pandemia. Luego, hará prácticamente dos meses, hablando de octubre, principios de noviembre, nosotros notamos el incremento de casos. Transmitimos nuestra preocupación a la parte del sector político local donde le pedíamos que restrinja o que haga cumplir los protocolos en ciertos lugares que sabíamos que no se cumplían. También lo notamos en las fiestas clandestinas que se estaban realizando. Advertíamos que era ahí donde podían dispararse los casos. Y evidentemente creo que fue la razón. No fue la gente que llegó de afuera, no fueron las reuniones por ahí pequeñas que se hicieron, no fueron los lugares como las iglesias, pero sí se hizo en las fiestas clandestinas donde concurren los adolescentes y sí en los negocios o locales comerciales donde comenzaron a dejar de lado los protocolos y la relajación normal. O sea, en una canchita de fútbol 5 había 10 jugadores que estaban habilitados, pero teníamos 40 personas afuera bebiendo, tomando y compartiendo quizás el momento del equipo de adentro. Ahí estuvo el error y ahí está el error que hay que empezar a corregir. No, no, pero tiene que ver con esto último que decía. Usted al inicio decía que se hizo una conferencia de prensa advirtiendo que de no haber un cambio de actitud, digamos, o una toma de conciencia social con mayor responsabilidad, esto iba a pasar. A pesar de esas conferencias, o sea, la población hizo caso omiso, continuaron las fiestas, continuaron las reuniones. ¿Cómo es la reacción social que ustedes ven, por lo menos ahora, que se tomó una determinación mucho más estricta? Nosotros a fines de noviembre, principios de diciembre, nos reunimos bioquímicos, jefas de enfermería, sector salud, y citamos a todos los medios regionales y donde le manifestamos la preocupación que teníamos porque, como le dije a la compañera, de 20 camas, camas generales que dispone el hospital, teníamos 17 ocupadas y de esas 17 se mantenía, se mantenía y donde ingresaba algún accidente importante, donde ingresaba un conglomerado de, digamos, que se hayan complicado de los de COVID, estábamos saturados. Entonces advertimos eso, le pasamos todos los números a la comunidad, le pedíamos un poquito más de responsabilidad, un poquito más de respeto y de empatía por el prójimo y, sinceramente, el fin de semana siguiente tuvimos la misma cantidad de fiestas, la misma cantidad de reuniones. Y ahora, ¿qué temperamento tomó la sociedad después de conocer la decisión del gobierno de la provincia de retroceso a una fase 1? Yo creo que ahora, en un principio, se sintió el malestar en las redes sociales, el malestar hacia la parte, digamos, que tomó la decisión hacia los médicos, como que están cansados de la cuarentena, como refieren muchos. Yo creo que, o sea, en parte todos estamos cansados, todos tenemos razones para estar agotados, pero también el sistema de salud está implorando una cierta caricia de parte de la sociedad que entienda que no tenemos otra solución, hasta que no tengamos una vacuna distribuida a nivel comunitario. Prácticamente es la única salida que queda de frenar la cadena de contagios y llevándolo en forma progresiva para poder tener respuesta, porque sería muy triste después no tener respuesta y volver nosotros a ser culpables de una situación que estamos advirtiendo. Yo creo que la libertad de uno, la libertad de los adolescentes, la libertad de las fiestas que realizamos, tiene un límite, y el límite es cuando yo con esa libertad la estoy provocando al prójimo o al bienestar, la estoy alterando el bienestar al otro. Y con esos contagios estoy alterando el bienestar de muchas familias. Quería preguntarle, doctor Godoy, ¿cuántos internados tiene tostado por COVID-19? ¿Y cuántos son agudos de estos internados, este total? Si tiene el dato a mano, ¿no? En el día de la fecha estábamos hablando de 17 internados, 17 internados que se mantiene la cifra prácticamente estable, como te digo, hace fácilmente 20 días que no se mueve porque ingresan, se derivan, o sea de alta, pero ingresan seguro otros, y de esos 17 tenemos 13, 13 con oxígeno permanente, de los cuales esos 13 seguramente algún 50% va a requerir en algún momento de la evolución alguna derivación a un centro de mayor complejidad o respirador o porque precisa compensarlo de otra manera. Pero, como te digo, de esos 13 alguno va a ser crítico y mientras nosotros podemos manejarlo en esta institución lo manejamos. Y el nivel de, digamos, de cama ocupada se mantiene entre 70, 80, 85%. O sea que siempre estamos al límite ya hace más de 20 días de esta situación. Y acá también tenemos un dato sobre la mortalidad de COVID en Tostado, no sé si es Tostado, Departamento 9 de Julio, ¿es del 3%? ¿Puede ser? Exacto. Sí, 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 estamos arriba de la media nacional y de la media provincial. Estamos hablando del 3,2% del índice de mortalidad en base, como usted dijo, en base a la cantidad de habitantes que tenemos. O sea, es muy alta para la cantidad de habitantes que tenemos. ¿Eso es en Tostado o en todo el departamento? No, no, en Tostado, en Tostado. El departamento suma algunos, pero es muy poco. Pero Tostado, como la ciudad, cabe ser la más importante. Como dijo el compañero, 20, 22 mil habitantes. Es un pueblo grande, porque nos conocemos todos, sabemos dónde son las fiestas, sabemos dónde se mueve la clandestina, como le dicen los jóvenes. Entonces, a veces uno le habla a la comunidad como un vecino más, como un conocido más, y les pide un poquito de responsabilidad a la hora del comportamiento. Y, insisto, no hicieron caso y terminamos en una situación que nadie quería llegar a esta fase. No, quería, además, opinar y, barra, preguntar, ya que estamos hablando con el doctor Leonardo Godoy, en una ciudad donde es tan pequeña la población, y tan, en teoría, fácil de controlar, y siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad personal es lo más importante en este momento, también me pregunto, no sé si ustedes lo comparten, uno supone que debe ser medianamente fácil identificar una fiesta clandestina y desactivarla, en una localidad de 22 mil habitantes, donde todo el mundo, como usted decía el doctor Godoy, se conoce, y donde todos sabemos qué actitud tiene cada uno. ¿Cuál es la actitud de los otros estamentos del Estado? Digamos, la policía, concretamente. ¿Esto lo puede desactivar? ¿Se trabaja? ¿Está activa? Mire, yo creo que fue una combinación de factores, y entre esos fue, no sé si una complicidad, pero sí una permeabilidad del sector de seguridad. Supongamos, ahora para el 31 teníamos un boliche que estaba funcionando, la policía llegó a las 2 de la mañana, la fiesta seguía, la policía estuvo afuera con dos patrulleros negociando con los dueños del boliche, charla va, charla viene, y siendo concreto, se logró cancelar la fiesta a las 6 de la mañana. Charla va, charla viene, tenés un poco de contacto tremendo. Claro, charla va, charla viene entre la policía, los dueños que negociaban, el fiscal que lo buscaban, la orden del cierre de la clausura del boliche, todo. Para esto, los jóvenes o las personas que estaban no tan jóvenes, adentro del boliche, con 500 personas siguió la fiesta. Entonces, nosotros esperamos que ahora, 10 días después de ese contagio, tengamos un brote, ya está hablando a gente que cierre, termine la cuarentena, esta la fase de esta que volvimos, tengamos otro brote importante. Ahí está el ejemplo, para hacer gráfico, de lo que sucedió con la policía. Y bueno, no busco culpables, sino que busco, trato de encontrar razones, como dice el qué, del por qué pasó esto. Porque hubo complicidades, hubo... No, la última que quiero hacerle es, ¿cómo está el proceso de vacunación en el norte provincial, en tu estado? ¿Arrancó? ¿Cómo vienen? Nosotros, claro, comenzamos con la vacunación de los profesionales. Estamos haciendo turnos de 10 por día en Rafaela. Estamos dirigiendo todos los profesionales de salud, primero los factores de riesgo, los médicos que están con algún factor de comorbilidad, las enfermeras, todos los profesionales, bioquímicos o personas abocadas a la atención de COVID, a Rafaela. Tengo entendido que están llegando los freezers en esta semana, y las vacunas la semana próxima, para comenzar ya nosotros en terreno acá, la vacunación del resto del personal. O sea, que allá en el estado no arrancaron. Pero ahora están los factores de riesgo. En el norte no arrancó la vacunación. No, no, estamos... Lo estamos haciendo recién en Rafaela con los factores de riesgo, con la vacuna de ellos, y después arrancaremos con el resto del personal acá en el norte. Doctor Godoy, gracias por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a usted y a su disposición. Buenas tardes.